Bueno, pues este tipo volador, quizá es Ibeltal O quizá es una de las aves legendarias, quizá es una de las triodas de los totems Es poco probable que sea Ibeltal Pero bueno, hola ¡Es Ibeltal! ¡Es Ibeltal! ¡Es Ibeltal! ¡Es Ibeltal! ¡Es Ibeltal! ¡Es Ibeltal! Yo no había cogido ni los auriculares Yo había dicho, no es Ibeltal, ni de coña Pues si es Ibeltal Pues si es Ibeltal De hecho estaba ahora mismo diciendo, mira Si me sale repetido Me voy ahora a correr ¡Me voy a correr! ¡Me voy a correr un rato! Pues no, pues no se ha ido repetido Ha sido Ibeltal Así que me quedo Me quedo intentando conseguir el resto que me faltan Vale No sé cómo venimos de vida, sé que llevo a Manectric Creo que hay un compañero que ha cogido a Lick and Rock en esta última Creo que vamos bien, mira, ahí tenemos a Ibeltal Creo que vamos bien Creo que tenemos un buen equipo Y que podemos vencer a Ibeltal Hay que decir que es, creo, la segunda Creo que es la segunda, creo que es la primera Sí, 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 sí A ver, después del último que ha sido Heatran Solo me ha salido uno repetido Me ha salido uno repetido, que creo que ha sido MySprint Y ahora mismo estamos contra Ibeltal Bueno, la verdad que tampoco ha costado muchísimo que saliese Oye, igual después el resto me cuesta la vida, ¿no? Pero, oye, este Ibeltal no ha costado mucho que saliese Y yo que me alegro, me alegro, vamos Me alegro muchísimo, ¿no? Porque es al final difícil Que encontremos a uno de estos Pokémon Vale, pues me alegro Me alegro de que salga Ibeltal Y después de Ibeltal solo me quedarían tres, tío Estamos ahí cerca, eh, lo tenemos, lo tenemos Ya estamos tocando Por cierto, en este episodio ya Que es muy difícil No voy a poner cada vez que me salgo uno repetido Si acaso lo comento como ahora, no, os comento Oye, que antes me ha salido MySprint repetido Pero no os voy a enseñar todos los repetidos Porque creo que van a salir bastantes Aquí hemos tenido suerte de que a la segunda nos ha salido Ibeltal Pero, igual ahora salen tres repetidos hasta que sale el siguiente Entonces, vamos a ir así, ¿vale? Bueno, ahí está Ibeltal en roca, a tope Abriendo la tierra Y Ibeltal que está casi a mitad de vida, la verdad Que creo que estamos haciendo un buen combate, ¿verdad? Sorprendentemente Y lo vamos a ver ya, Ibeltal, ahí está Por debajo de la mitad de la vida A la mortífera A ver, Sinotic Sinotic, ¿qué tipo es? Vale, a la mortífera, vale ¿Suena tipo siniestro? No, no es tipo siniestro, es tipo volador Por eso ha atacado a Sinotic, que es tipo planta, ¿no? Plantada Plantada, creo que sí Primera vida que perdíamos, ¿eh? Así que... Bien Gota vital Vale, Gota vital recupera la salud Ah, pues muy bien Ah, pues muchas gracias, Audino Pues muchas gracias, Audino Tormenta Zarandea Bueno, no hay que preocuparse demasiado con esto Y ese Ibeltal, que ahora sí, oficialmente está ya naranja, ¿no? Me ha parecido, ¿eh? Eh, lo hemos quitado ya mínimo la mitad de la vida Bien Vamos a volver con el alto voltaje Que es súper eficaz Liga en Rock Creo que esto me exilito antes, ¿no? Tendríamos ese tipo loca Y Audino Audino ataca en este turno, ¿eh? No sé qué va a hacer Pero va a atacar No sé qué ataque hará Audino No sé qué puede tener Audino A ver, nos anima Nos anima con energía de Dinamax No Bueno, buena pena Volver Rock ¿Por qué se llama Volver Rock, tío? Eh ¿Este señor de dónde es, tío? Volver Rock Volver Rock es una traducción literal De Lobo de roca Lobo de roca Eh Eso que es Vicant Rock Vale, pero Pero ¿En qué idioma está jugando este hombre? Para que se llame así, literal Volver Rock En inglés no es En inglés los números son iguales que en español Vamos De hecho, el único que he visto con nombres diferentes es francés Puede que en algún otro idioma también lo haya, pero Francés sí que son diferentes Eh Bueno, a ver Ibeltal Ibeltal se está empezando a venir arriba, ¿eh? Golpe crítico me mata Me ha hecho un guajit KO Me ha matado de un golpe Me ha matado de un golpe Ibeltal A ver Si perdemos no hay problema, eh Si no A ver, sí, sí hay problema Porque tengo que volver a repetir la aventura entera hasta llegar a Ibeltal Pero por lo menos tenemos ubicación guardada Pero Toca un poquito los guajitos esto, eh Hostias, es que se ha hecho la doble Es que a otra No, es que hemos perdido Hemos perdido A no ser que le metamos aquí Un... No sé Entre los dos animando Le subamos la defensa o algo Likarrok ha hecho un ataque de estado ¿Qué ha hecho Likarrok? ¿Qué ha hecho Likarrok? ¿Qué subimos? Defensa especial No sé si son ataques físicos especiales los que está haciendo Ahora esto también anima Este anima, pero este no da nada Aullido ¿Qué hace Aullido? Sube el ataque de Sinotic Y el de Likarrok Ataque físico Moffa Vale, la moffa La moffa puede ser interesante ¿Fuerza Lunar? Se ha quedado esto, tío Se ha quedado nada Alarido Vale, 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 vale Ha aguantado, eh Esa subida de la defensa especial ha sido clave Alarido sí que es especial Y aún así se ha llevado un crítico otra vez ¿Qué pasa con el Alarido crítico, tío? Vale, volvemos al combate Sí, 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 sí Volvemos al combate Pues la clave va a estar en que sea más rápido Ese Likarrok Debe tener Rokaveloz Creo que Likarrok tiene Rokaveloz Likarrok Haz Rokaveloz Haz Rokaveloz Yo creo que es que no tengo ningún ataque de prioridad Pero eso haría No me suena No, no, yo no tengo ningún ataque No, rapidez no Rapidez aunque tenga ese nombre No, eso no tengo que Creo que no eso no tengo que de prioridad Vale, ataca Sinotti Ataca Audino Likarrok Mételo una Rokaveloz Yo creo que con la Rokaveloz Likarrok podría caer Ibeltal, eh Likarrok No te lo pienses mucho Si Ibeltal es más rápido Hemos perdido Roca afilada Ah, pues es más rápido Likarrok Pues venga, pues hasta luego Ibeltal Por un momento ha peligrado muchísimo Parecía que perdíamos Lo hemos conseguido mantenerlo Ibeltal está débil Y a Ibeltal lo vamos a atrapar Ibeltal Que se une al trío ¿Cómo se llama el trío este, tío? Es que lo estuve mirando el otro día en Multidex Tienen nombres Los tríos de legendarios Tienen nombres El trío este no sé cómo se llama A ver Voy a buscarlo Estoy buscándolo ¿Cómo se llama el trío este? Es Es, es, es Pues no No le encuentro nombre ¿Dónde lo encontré eso, tío? Bueno No sé dónde encontré esto, tío Sé que lo encontré Sé que en algún sitio encontré yo El nombre de De los tríos Estaba el trío de la creación El trío Dragón Eh Hostia, pero no lo encuentro, tío, ahora No lo encuentro Ah, mira aquí Es el trío del equilibrio Cerneas, Ibeltal y Sigarde Pues ese Pues el trío del equilibrio Que ya lo tenemos Teníamos ya a Cerneas Teníamos a Sigarde Y ahora También sumamos a Ibeltal Y con esto Pues nada Pues a por el siguiente Ya no me dan ubicaciones Como sabéis Ya Puedes encontrar repetidos Y repetidos Y repetidos Hasta que Con suerte Aparezca Uno de estos Como Ibeltal Hola Podría ser Lunala O podría no ser nadie Eh No sé Hola ¿Eres Lunala? Sí Sí Es Lunala Bien, tío Bien, tío Joder A ver, yo creo que hay unas probabilidades De que te ponga con Con Pokémon Que no tienes Porque si no, esto no tiene sentido Porque solo me ha salido uno repetido Antes de Lunala Oye, que yo lo firmo, eh Que yo lo firmo Bueno, firmaría que no me salga Ninguno repetido Pero firmo que me salga solo uno Eh Vale, vale, perfecto Pues vale Vamos con Mutzel El Picabowl De Duraludon Eh Geomax Aunque no sé si va a poder hacer Dinamaxel Y Clefable Es el equipo que llevamos para enfrentar a este Lunala Que bueno, aunque perdamos Ya por lo menos lo tenemos descubierto Ya la ubicacia la tenemos Y si perdemos Podemos intentarlo Una segunda vez de vidas No sé cómo venimos Creo que hemos perdido Al menos una creo que hemos perdido Onda Trono Lunala El Duraludon Que feo eso Rayo Meteórico Ataque de tipo Roca Del Clefable ¿Qué se sube? Ataque especial Bueno, ya sabéis que Rayo Meteórico Son dos turnos Se sube el ataque especial en el primero Lo atacan en el segundo Pero es tipo Roca Bueno Ese desahogo Ese desahogo hace daño De hecho ese desahogo es por 4 Es fantasma, psíquico Voy a hacer el Dinamax yo Cierto que solo me queda un PP De este desahogo Solo voy a poder hacer una Maxi Sombra Pero es por 4 Eh Mirad lo que le he quitado Voy a hacer ahora el Dinamax De Maxi Sombra Y Y vamos a ver Vamos a ver esa Maxi Sombra Cuando le quita Espero golpear fuerte Con nuestro querido Moose Y ese golpe pues Se va a bajar de veces especial Al Lunala Clefable va a atacar Por lo especial Así que va a hacer más daño Y el resto Bicabol creo que también va a atacar Por lo especial Duraludon no ¿Quién va? Pues rapidez de Lunala Vale Resistimos bastante bien todos En general Rayo Meteorica Ah Ese Rayo Meteorica Tendría que haber esperado un poquito Para golpear todos antes que yo Moosele es muy lento Mira le baja el ataque Zumbido El zumbido del Rayo Meteorico Lo podríamos haber aprovechado Con la defensa especial alojada Se aprovechará Pero en el siguiente turno No en este Oh Que golpecito Ahí va a decir Sombra Moosele Yo creo que vamos a ganar Creo que vamos a ganar Cierto que ya no me queda Más Maxi Sombra Pero bueno Ataca con mayor ferocidad Rayo Umbrio Uh Aguanta Bicabol por muy poquito Pero aguanta Bien Bien Vale Solo puedo hacer Maxi Temblor Porque el tiempo de luchar No afecta a Lunala Y no me quedan ya más Maxi Sombra Capa Mágica de Lunala A ver Se ha cubierto con Capa Mágica Vale Pues cúbrete con Capa Mágica Rayo Meteorico de Glefei Vamos a verlo Es el Rayo Meteorico Vale no No vamos a verlo Es el primer turno Creo que Lunala Tiene que estar a punto De hacer Una de estas De anular cambios en características Bueno No lo hace No lo hace Está muy poca vida Golpe crítico Se zumbido Y con el Maxi Temblor Creo que cae Queda muy poquita vida Lunala ¿Te vas para tu casa? No Se ha quedado Se ha quedado a nada Ojo Podría incluso morir Por la Tormenta de Arena Porque ahora mete Tormenta de Arena ¿Verdad? Ah no No mete Tormenta de Arena Ah pues Pues no No mete Tormenta de Arena Vale Puedes aguantarla un turno más Aguanta un turno más Y ya está Porque Clashable Creo que era el más rápido Y nada Pues Clashable va a golpear No Maxi Spectrum Vale Durardón cae Vamos Espero que no haya problema No sé cómo vivimos heridas Pero Me extrañaría mucho Que hubiéramos perdido tres vidas Ya sabéis que yo no suelo estar muy atento a esto Hasta que no llegue el legendario Vale Es la segunda vida que perdemos Efectivamente lo que ya decía Que quería que habíamos perdido una Pues sí Habíamos perdido una Esta es la segunda que perdemos Pero lo tenemos Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lunala está debiendo En ese momento lanzar una Pokéball Pues venga Pues lanzamos una Pokéball Oye Una Okasobol Y Lunala Que se viene al equipo Solo quedan dos Kyogger Y Tecron Son los dos que quedan Y los dos que espero encontrar Ya De ya Vale Acabamos esa Okasobol Y ese Lunala Es el Lunala Que se tiene que venir Lunala Lunala Tenía que venir aquí con nosotros Lunala No nos falles No nos falles No va a fallar No va a fallar Porque no ha fallado ninguna Estaba ahora No va a fallar Lunala En la primera Lunala atrapado Otro legendario Mask La cosa es que ahora tenemos A Solgaleo A Lunala Y tengo a Kosmoj Así que podría tener Dos Solgaleos O dos Lunalas Podría tenerlos Porque tengo a Kosmoj O podría evolucionar a Kosmoj En Kosmoem Y dejarlo en Kosmoem Sin evolucionar a Solgaleo Ni en Raman Y habrá lo que hago Vamos a por el siguiente Que será Ocecron O Kyogger Será Uno de ellos Legendario De Tipo Agua Será Kyogger No lo sé Espero que sí Espero que sí Porque van ya varios repetidos Van 3-4 repetidos Ya se está complicando esto Va muchos repetidos Seguido Y ahí lo tenemos Kyogger Bien Tío Bien Y van ya varios repetidos Que además ni siquiera eran de los tipos Y me estaba saliendo Y por lo visto Si te sales en muchas aventuras Tienes que empezar a pagar Maximium Para seguir Haciendo incursiones Así que he dicho Pues mira Pues me quedaré Porque cada vez Tienes que pagar más Va aumentando la cuota Y he dicho Pues nada Pues me quedaré He hecho creo Un par de repetidas seguidas Y Y bueno Ya he dicho Pues venga Vamos a seguir Y hasta que salga Y ha salido Ha salido Kyogger Y después Este Solfaltaría Cekrom Estamos muy cerquita de completarlo Y después de conseguir Cekrom Lo que haríamos sería Conseguir aquel Deo Que se consiguió de otra forma diferente A Rejigigas No voy a poder conseguirlo Porque me hacen falta Los 5 Rejis Y solo tengo 4 A no ser que consiga Intercambiando alguno ¿Qué hace? Que hay Oger Haciendo trueno Y me ha dado con el trueno En fin Eh Que Leo se consigue De una forma diferente Rejigigas No voy a poder conseguirlo Porque no tengo unos Rejis Y el otro es una Ganadel Que tengo que evolucionar A Poipol Eso Con eso Completaríamos lo que es el DLC Y con eso Terminaría ya la serie No sé si a lo mejor haría un vídeo Quizá cuando termine la Pokédex No sé si voy a terminar la Pokédex También lo sigo La Pokédex La del juego La de Pokémon Espada La tengo completa Pero no sé si voy a completar La Pokédex De los LC La Pokédex de los LC No sé si la completaré La intentaré Pero Va a ser Va a ser difícil Va a ser difícil Porque hay algunos Pokémon Que son Exclusivos De Pokémon Escudo Entonces no sé No sé cómo lo haré La verdad No sé si igual salen aquí En estas aventuras Ni idea Bueno, el Kyoguer este Que Aquaro Que pereza Kyoguer Que pereza Hijo Por cierto ¿Quién lo ha envenenado? ¿Lo he envenenado yo con Skolipede? Puede ser, ¿no? Sí, lo he envenenado yo con Skolipede Me ha dado tiempo de envenenarlo Antes de morir Bueno, pues está No, no está envenenado Está intoxicado Está intoxicado La cosa es que Si de repente coge Y ya no lo cambia Esa característica Esa intoxicación Va a desaparecer rápido Vale, tengo energía Dinamax Tengo energía Dinamax Creo que Voy a guardarla Bueno, es que Tampoco sé cuándo le va a llegar Al toque de mar Uno, que quizás Es el Pokémon más interesante Es que tampoco sé cuándo Le va a llegar Entonces Vamos a hacer una cosa Yo te meto a ti Una Maxi Sombra Vale, que hay Ogre Te bajo la defensa especial Y creo que atacan todos Por especial Sinotic, Marwak y Bueno, Marwak puede atacar físico Pero el toque de maru Creo que también va a atacar especial Así que nada Te bajo la defensa especial Y ya está Y si no Pues ya está, tío Pues te bajaron la defensa especial Sinotic va a atacar especial seguro El toque de maru Puede que tenga algo físico Creo que Electropunzada O algo así No voy a tener toque de maru No sé, ahora lo veremos Maxi Sombra Vale, yo soy el más rápido Por lo que antes sí le he colado yo el tóxico Ahí está ese golpe Y esa bajada de defensa especial Que es lo que a mí me interesa ¿Quién va? ¿Todo de maduro? Electrotela A mí Electrotela Me suena especial A mí me suena especial Le baja la velocidad Vale Cabeza de hierro Eso evidentemente es físico Claro, Marwak Si tuviese algo especial Seguramente sea Tipo fuego Poco rentable aquí Fuerza lunar Ahí está Y Callover Que vaya por menos de la mitad de la vida Cura lluvia de Sinotic En serio, tío Se cura con la lluvia Callover se recupera con el acuaro Pierde Con la intoxicación Pierde más De lo que recupera Y vaya que vamos Golpeamos de nuevo Y está ya con menos de la mitad de la vida A este Callover le queda Realmente poco Tendría que haber hecho al Max Insecto Vale, da igual Con esto le vamos a bajar a la defensa especial Y si no va a hacer más daño todavía en este turno Con la fuerza lunar Ahí está Esa bajada de la defensa especial de Callover Se sienta correlado Sí, sí Lo que tú digas Electrotela Vuelve a bajar la velocidad de Callover Y ojo que podría No, no creo que vaya a caer en este turno El hueso sombrío es un buen golpe La fuerza lunar, vamos a ver Uy Bueno, pues va a aguantar un turno más Anula cambios en características Un poco tarde Y va a atacar ¿A quién? A el Sinotic Aguanta Sí, aguanta Pues Callover está Está listo Callover está listísimo Vaya Está que vamos a Ojo su pulso primigenio Eh Ha estado a punto de hacerse la triple Y ganar Ha estado a punto de hacerse la triple Y ganar el Callover Con el pulso primigenio Pero bueno Pero bueno Se ha vuelto casi imposible No, no Casi imposible Y el Sinotic está casi muerto Está casi muerto Menos mal que soy yo Más rápido Y lo voy a matar Madre mía Madre mía Bueno, espérate, espérate Soy más rápido Espera, ¿por qué no sé si soy más rápido? Era más rápido Pero Claro El Tobe de Maru Ya había metido Electrotelas y tal No sé si en el primer turno Yo era más rápido Dos personas animando Y no nos hacen nada Dos personas animando Y no nos hacen nada Atácame a mí, eh Bueno, no sé si me va a matar De toda la mierda Callover de verdad Con el pulso primigenio Anda a la mierda, tío Con elular los cambios En características Qué desastre, chicos Creo que hemos perdido A cuatro vidas aquí Qué desastre Madre mía Callover de verdad Me vas a hacer de perder el tiempo Ahora, estaba muerto ya, tío Estaba muerto ya Me vas a hacer ahora De perder el tiempo De repetir todo esto Qué pereza Qué pereza El Callover, tío Que estaba muerto ya, tío Que estaba muerto ya, tío Anulando los cambios En características, tío Y ha sido más rápido Y me ha matado El Maxi Chorro Porque está en la lanzalluvia Qué desastre Qué desastre Qué desastre Y ahora repetir todo esto, tío Sí, sí Registrar Registrar la ubicación Registrar la ubicación Porque habrá que Intentar una segunda A ver Callover Segundo salto Y esta vez, pues A ver Voy con un toque de Maru Cierto es que voy tocado Voy tocado Pero creo que podemos Hacerlo bien Mis compañeros Pues Acabamos de coger un Ateren Gigamax Y el resto No lo recuerdo Lo vamos a ver ahora Eliolisk Y Pinkurchin Vamos con tres Tipo eléctrico Vamos con tres Pokémon de tipo eléctrico Y con un Ateren Gigamax Que bueno Algo hará Algo hará Electrogenesis Mete además el campo Este eléctrico No sé para qué sirve El campo eléctrico La verdad Pero mete el campo eléctrico Problema Al que a Joker Tiene el trueno Que con la lluvia Golpea siempre Y nosotros tenemos Mofflete estático Y Electrotela Voy a hacerle Mofflete estático Y voy a paralizarlo Una vez paralizado Tiraremos Electrotela Que es un ataque Más potente Y con el que además Le vamos a bajar La velocidad ¿Quién va? ¿Quién va? Pinkurchin va O Eliolisk Eliolisk Vale Pues Eliolisk Que va a golpear Para la Maxi Tormenta Y que entiendo Que hará bastante daño Al Callaver Claro La cosa es que tiene el trueno Bueno el trueno Realmente solo atacas a Tereng Atacar con el Pulso Primigenio Que eso si es un problema Bastante gordo Porque ataca a todos Y esa Maxi Tormenta Me ha gustado Ha hecho bastante Bastante daño Surf Bueno El Eliolisk Se cura Con el Surf Pero a mi me va a matar Tío Tío es que Es que estos ataques Tío Pulso Primigenio Y Surf Que golpean a todos Es que es una locura Solo me ha notado a mí Al final Pero Pinkurchin Está casi muerto Ha hecho Pulso Cura Ha hecho Gota Vital Gota Vital Creo que ha hecho Bueno Pinkurchin Me va a recuperar un poco El Satering Me va a recuperar un poco Casi se carga El Satering Un golpe con el Surf Brutal Trueno Vale Pinkurchin Tiene el Trueno Nos viene bien Oye Eliolisk Que pasa Que cada turno Se va recuperando O como O es al final Del turno No se me voy a animar Al equipo Pero es que si mete un Surf Pinkurchin Y Hatering Cae Y si caen Ya serían tres bajas Es que es muy difícil Tío Es que es muy difícil Con esos ataques en área Es que es muy difícil Con el Surf Y el Pulso Primigenio Del Kyogre este Kyogre es de los pesados Lo era Rayquaza Lo fue Groudon Y lo va a ser él Que en el primer intento Ha estado a punto de caer Y que vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Porque si hace un ataque en área Se hace la doble baja Si hace un ataque en área Se hace la doble Y si se hace la doble Ya no solo que la haga Si nos viene este turno además Nos golpeamos Bien Hemos hecho que recupren PS Perfecto 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 Han recopilado la salud Los compañeros Perfecto Maxi Tormenta Que golpea Y golpea bien Y ahora Aunque hagan Surf O haga algo de eso Van a aguantarlo Maxi Chorra bien A Eliolisk Al Picurchin Venga Al Picurchin cae ¿No? Dos bajas Dos bajas Y claro Se carga al Picurchin Que Ha hecho la gota vital La gota vital ya no sirve para nada Hombre No sirve para nada Hateren Que están todos a tope Un super ingenio Pero bueno Un super ingenio No por favor Hateren va a caer Tío que hay A ver De verdad Que pesadilla De Pokémon Tío Que pesadilla De Pokémon Tío Una más Y estamos fuera Una más Y estamos fuera Vamos a intentarlo Que os digo Vamos a intentarlo Pero A ver Animando que consiguen Si nos sube el ataque especial Si nos sube el ataque especial Igual hay una oportunidad de ganar Que nos sube Que nos sube Nos sube el ataque especial Nos sube el ataque especial Vale Aquí está la oportunidad de ganar Anima al grupo Si nos subes algo más No No cuela Va Exitormenta Vale Puede que se lo cargue el Heliolisk Para tu casa Para tu casa Con el surf Con el pulso primigenio Y con todas las mierdas que tienes Que hay que ver Tío Para tu casa Otra vez Lo había vuelto a poner Muy difícil Veníamos con las cuatro vidas Otra vez Y se ha hecho tres bajas Y Y si No lo llega a matar el Heliolisk Aquí Ojo Ojo que no me hubiese metido Un pulso primigenio Y me hubiese mandado a mi casa Y de hecho Vamos a ganar Porque Heliolisk Tenía Tenía piel seca de habilidad Que si Heliolisk No llega a tener esa habilidad Ha sido muy buena Porque habría recibido el daño De los ataques de ese tipo de agua Y Si había caído Calleover Atrapado Y solo nos queda Aún solo nos queda A Zekrom Que eso lo veremos en el siguiente episodio Donde veremos a Zekrom Donde veremos a Naganadel Y donde capturaremos también A Zekrom Y a mi ahora me toca Intentarlo Intentarlo Y volver a intentarlo Hasta encontrar A Zekrom Subtítulos Gracias.